¡Hey! ¿Qué tal gente? ¿Se ven a usar un nuevo episodio de Endesa del Joyful? Vamos a continuar con la aventura y... Uh... ¿Una fogata? A ver... Oh, Pauly. ¿Estás segura de esto? ¿Y vas a dejarme? He puesto mi confianza en ti. Y has hecho que nos tiendan en emboscada. Ahora es mi turno. Debes empezar a confiar en mí. Ok. Si quieres descansar, puedes hacerlo seguro. Vi-vi-vi-vigilaré mientras duermes. No te preocupes. Ok. Pues... Sinceramente no voy a dormir por el momento. Oh, las clásicas... Supuestamente bases, o algo así por el estilo, en las que... No sé, en las que hay un montón de cosas que por explorar, eso ya es muy habitual en lo que viene siendo la saga. Pero yo voy a explorar las ciegas, porque no sé, me va a aflojar haberlo jugado. En realidad nunca lo jugué, realmente. Eh... Y, o sea, mi idea, pues, no lo tenía planificada, solo que voy. Vale, espera. Mr. Beautiful y los hombres que viven aquí son papas pacifistas. ¿Qué es eso? ¿Qué es un pacifista? Quiere decir que no quieren pelearse con nadie, chica o no chica. Son pacíficos. Han hecho un juramento. Entonces, ¿cómo llegó a Mr. Beautiful a la lista de los líderes? Es altamente respetado. Tener una comunidad así no es fa-fa-fasar siguen estos tiempos. Nadie causa problemas aquí abajo. Han llevado un tiempo, pero ha merecido la pena para esta gente. Pues es hasta a punto de cambiar. Uh. ¿Es esto necesario? Ando, sé que no vas a aprovecharte de mí. Ha demostrado que lo vales. Pero no confía en nadie más. Ni siquiera es un pacifista. Ok. Tan, 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 solo, solo. Por favor, no hagas daño a los inocentes. Esta gente se niega a luchar. Si va a estar Mr. Beautiful, entonces déjalo solo en eso. Bueno, como ya lo vieron en el primer episodio, pues estamos tras una lista de personas que supuestamente tienen... Son fuertes en teoría. En teoría, pero por lo visto no todos es luchar o no luchar, no. Por lo visto no todos, como se dice, se caracterizan por eso, ¿no? Por ser más fuertes. Hay unos que, por ejemplo, este que está aquí, que se llama Mr. Beautiful, es un pacifista, ¿no? Entonces está en esa lista por el respeto de haber creado una comunidad, o sea, pacifista, ¿no? En un tiempo posapocalíptico en donde, pues... En donde tienes que luchar, o sea, luchar cada día para sobrevivir, ¿no? O sea, básicamente de eso se trata. Y me temen, me temen, me temen, gente. Yo no he hecho nada. Uf. Empezamos bien, ¿eh? Empezamos de fucking madre. ¡Oh! Vaya. Murió, ¿eh? Murió, murió, murió. No fue tan complicado, no lo voy a negar. O sea, ya sé que no me atacó realmente. Pero sí me diltó bastante lo que venía haciendo... La cosa de la barra de SP, ¿no? Que tengo que mejorar ahorita. A ver... SP, pero... No hay uno que solamente me dé... Joy, no. Ni por cerca, ¿eh? No tengo, no tengo. Entonces, bueno, tocar así nomás. Oye, que puede ser un poco perturbador, ¿eh? Oh, ahí está. Ese toque es Mr. Beautiful, ¿no? Se nota. Rando, ¿qué estás haciendo aquí? Espera, ¿dónde están los castados? ¿Por qué este pequeño lleva una espada? ¿Qué es esto, Rando? Tomás. Lo siento, amigo. Este no era el plan. ¿Eres el Mr. Beautiful? Yo. Lo soy. Oh, fuck. A ver, no tocará partir la madre a este señor hermoso, ¿no? Pero... Un poco perturbador, ¿eh? No quiere hacer esto. Oh, fuck. Es que nadie quiere, gente. ¿Por qué? Si es un pacifista. Ah, no le di. Oye, que me lo puede derrotar ahora, ¿eh? Ay, tanto... Oh, por fin. Rando. ¿Por qué? Y murió... Y se marchó a su barco. Le llamó... Libertad. Wow, gente. Fue complicada, ¿eh? Ok, ¿qué pasó ahí? Vi algo medio raro, ¿eh? O sea, ya cumplimos el cometido. Que era derrotar ese payaso. Y se fue uno, gente. Se fue Mr. Beautiful. Sí, está Vega Van Damme. Y el otro es Carty, ¿verdad? O Carty. Hernández. Uf, ya poquito, gente. O sea, es que todavía falta, ¿no? O sea, todavía falta, ¿eh? Cada vez que derrotemos enemigos vamos a tener que regresar acá, ¿eh? Uf. Se pone complicada la cosa, ¿eh? Oh, fuck. ¿No? A ver. ¡Ey! Deberías descansar. Pareces caca cansada. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, nada. Esto pasa factura. Te cansas, sí. Eso es todo. Está bien. Buena idea. Ok, descansaremos. Lo cual lo veo muy sensato porque, pues... Necesitas recuperarle agarrando toda la SP, ¿no? Más vale es que no te quedas dormido. Confío en ti. Ahí está. Ok. Pues a ver si sucede algo impensable. No creo. ¿Recuerdan qué enlista de Painful? Oh, mira. Si te rumiadas, te puede pasar muchas cosas malas. Era factor RNG. Ey. Era factor más RNG, ¿no? Buddy. ¿Qué? Estaba pensando. Estoy intentando dormir. He estado pensando sobre lo que te estás haciendo. ¿No preferías estar haciendo otras cosas? Bueno, ¿qué podría hacer, no? ¿Qué puede hacer en este mundo posapocalíptico, no? Podrías construir un hogar. En algún lugar seguro. Sí, sí. Sería genial. O podría jugar todo lo que quisiera. Lejos de esto. Jugar a la casita feliz como que no toques a la mejor opción, ¿eh? O sea, un niño como tú debería de estar vivi... No debería de estar viviendo así. Antes del... Los niños solían jugar todo el día. O la de solían tener campos y arroyos geniales para jugar. No tuve entrar en mi infancia, pero incluso yo recuerdo buenos tiempos. Mujer o no. Así no es como deberías estar viviendo. No, no es normal. Sando. He nacido en este Olade. No es en ese lugar de que estás hablando. Bueno, tiene un buen punto, ¿eh? Eso no es mi normal. Bueno, este es mi normal. No soy un bebé. Y estoy judialmente segura de que no soy ni un niño... Niño cualquiera. Un niño lelo, vamos a decir. Ahora déjame dormir. Para que mañana tenga mucha energía para salir por ahí y jugar. Oh, vaya. Bueno. Buen intento, Rando. Eh, sí, Rando, ¿no? Pero no se va a poder. Ya está enseguecida, gente. Está enseguecida. Ah, Lardy. Creo que no eres el tipo del que tenemos que derrotar. Eh, colega. A ver, vamos a comprar Coca-Cola Light, ¿eh? Qué hermosa. Sí, sí, sí. Estamos bien. Perfume no. Bueno, de todas las que me quedaron, pues solamente está esta, ¿no? Ok, vemos un tipo hermoso por ahí. Supongo que después lo vamos a derrotar. Oh, fuck. Muy bien, tío. Vamos a llevar el sacramento a Lardy. Oh, Lardy. Ah, lo ha espiado, guapito. Eh, oh, mi hija. Eh. Oh, fuck. Directa a la acción, ¿eh? Esta tipa, esta boli, sabe lo que quiere, ¿eh? O sea, directa a la acción para le matarla, no a otra cosa, ¿eh? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no diga otras cosas, ¿eh? Bien. Subimos de nivel, nivel 12, más asesina, bien, perfecto y más bote pasilla. Ahora para esa sopita vamos a quedar bien. Oh. A ver, ¿qué pasó? Podemos usar este camión. Yo conduzco. ¡Hombre! ¿Cómo así? ¿Conducir un camión acá? Oh, mira, LOL. Realmente un camión, ¿eh? Y con mucho lag. Bueno, no tanto así. Ah, no se preocupen igual. Si no pasa nada interesante, pues, pues, lo recortamos esta partecita, ¿eh? Oh, ya sabía yo. Sabía que se venían batallitas por aquí, batallitas por allá. Ah, mira, la canción está chida. ¡Joder! La sopa está más morida. Ok, o sea que si acertamos cabalito, ufa. O sea, es cuando le hacemos ese mega wombo combo. Ese ataque definitivo que dice, oh, mire, me ahorro de estar batallando. A ver, ya terminamos con ese paso, entonces será Jordi, no creo. Oh, a ver, terminamos. Terminó el paseo, cariño. Toca a ver qué carajo. Conseguiste la llave del camión. Hmm, ahora puedes viajar de vuelta al truce del camino principal mediante el men... Ah, lo, el viaje rápido, básicamente. La así está ahí enfrente. Podríamos darnos la wombo vuelta ahora. Aún no, no es muy... ¡Cheto! ¡Avanzamos! Uf. Ni modo, gente, la jefa es la que manda, ¿eh? Ok, por cualquier cosa voy a volar porque te es flojera haber hecho todo eso, sinceramente. Oh, más camiones. Hmm, ¿será que ha pasado por aquí? Bueno, no... Oh. Espera, no me puedo mover. ¿Cómo así? Espera, ¿cómo así? Ah, ¿cuándo está el de TNT? O sea, eso no me deja avanzar la TNT. ¿Eh? Oh, Dios. ¿Ese tipo que no era uno de mis compañeros de Brad? Ah, toque sí, ¿verdad? ¿Eres Larry? ¿Qué? ¿Ronando? ¿Por qué estás...? ¿Quién es este pequeño? ¿Qué está pasando? Responde a mi pregunta ya. ¿Eres Larry Hernández? ¡Wow, ey! No puedes hablarme así de ese modo. ¿Eres Larry? ¿Quién diablos te traes que eres? Buddy, para. Es él. ¡Qué demonios! Oh, fuck. Bueno, vamos a pelear contra este tipo. Vamos a levantarle la camisa para distraerlo y hacer lo mejor que podamos, ¿eh? Joder, porque empezó atacando fuerte, ¿eh? Sí, je, je. Uf, gente, se viene, se viene. Ese tipo se parece más complicado que el anterior, realmente. Que el mister pacifista, ¿no? No estoy para hostias. Oh, sacó la metalleta. Esto se puso intenso. Oh, qué carajos. Verga. Oh, oh. Oh, oh. ¡Epa! Calmadito, ¿eh? No, hombre. ¿Qué carajos? Oye, ¿cómo así? Este tipo... Uf, me está metallando, ¿eh? A ver... ¿Será...? Uh, casito. No le hice mucho daño como quería. O sea que... Es un momento exacto que tengo que darle. ¿Será, será, será? No, es muy tarde. A ver... No siempre me sale, entonces. Ese ataque bombo como aniquilador. Ok, ok. Vamos, que se puede. No, todavía no. No lo derrotaremos todavía. Yo quiero derrotarlo ya a este tipo. Porque este video se acaba de ir muy essential. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Oye, que la canción está buena, ¿eh? Fuera, fuera joda. Ok, ok. Calmadito, mijo. Calmadito. Ay, siempre se le quita lo de arder, ¿eh? ¿Será, será, será? No, siempre me sale mal. No le da yo el perfect timing que debería tener esa cosa. Vamos. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Ok, está muy pegadiza la canción, ¿eh? Mis hermanos. Ah, ok. Este era tipo otro hermano de los aquellos. Ah, ya voy por fallo. Me he vuelto. Bien. Otro más ha caído, gente. ¿Estaremos haciendo lo correcto? ¿Será, gente? ¿Será? Oh, cortar el cuello. Uh, buena, buena, buena habilidad, ¿eh? Y murió otro. Y se marchó. Oh, mira ese poste, ¿eh? Qué rico lino. Ese era el principal subinistador de la mitad de Olad y del este. Los Hernández ayudaron a mucha gente, buddy. Vámonos. Verga. Esta tipa está fría, más fría que a saber qué, ¿eh? Y con eso se va otra lista. Tengo que buscar ese... Vega... Dam... Dam... No. Vega... Dam... Dam... No. Van... Dam. Joder, Fred. Y más. Pero eso lo dejamos para un próximo episodio, gente. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya esto se extendió demasiado que ni sé cómo le voy a hacer para recortar tanto. Pero en fin, nos vemos en la próxima. En otro episodio de más de Luisa de Joryful. Joder, gente, que lo que se viene quizás fuera más arte y momentos random. Así que espérenlo. Bye.